Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allí en el otro mundo en vez de infierno te encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba y que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa de lo que pasa Aaaaaa